hola amigos cómo están y ganan estas zapatillas jordan y vienen partidas de este lado a este lo estaba cosiendo, también rota a rota, este es más grande quieren aprender a arreglar esa pieza se tienen que quedar en el canal ahí yo les enseño, este es poliretano poliretano goma, se está partiendo ella se está desintegrando por dentro eso empieza a moler, o la lava mucho o la humedad del pie cualquiera de las dos cosas es la que está dañando esa pierna o simplemente el tiempo, no sé cuánto tiempo tendrá pero vamos a arreglar lo que nos dijeron los parches eso es lo que vamos a ver ahora saquemosle los cordones un poquito bueno, saquemos todos los cordones lo primero es desarmar la costura para que podamos abrir la pieza que está cortada sacamos la costura sacamos lo más que se puede ahí hasta ahí está mala, la rota tenemos que abrir no la he calentado, sí no la he calentado la zapatilla está así en frío nomás cuesta un poquito calentémosla, qué pasa dos minutos de aire caliente aplausos 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 vean vean qué fácil vean qué fácil abrir con el secador ya, ahí la tenemos abierta, miren, fíjense bien está abierta entonces esta parte hay que cortarla hasta donde llega la costura hay que cortarla hay que dejar la costura ahí es para que tengamos espacio para que el parche quede en esa posición ahí vean ya la despegamos vamos es sacar esta parte que está sobrando ahí sí estamos limpiándonos vean cuánto tenemos para poder parchar miren ahí sacamos esa parte entonces lo vamos más abajo y hacemos un corte acá abajo como de un centímetro abajito donde va la... donde va pegado en la suela ahí vean eso es para que el parche quede debajo de esa pieza que afirme toda esta parte de ahí para acá hay dos piezas, miren esa que está ahí que llega hasta ahí y esta es la continuación aquí vamos a pegar un parche ahí en esa parte y en este otro de acá arriba vamos a hacer uno más pequeñito que llegue ahí que afirme esta parte y todo esto después voy a ir junto acá así así vean y ahí voy a ir la costura afirmando esto con esos dos parches entonces entonces desde este cuerito vamos a cortar la parte de de abajo la última de abajo que está entre medio del forro tiene que cubrir casi un centímetro hacia acá casi un centímetro hacia allá entonces calculamos eso para que proteja bien esa parte lo vamos cortando y vamos a ir tomando la la media como todas las cosas hay que descarnar esto tienen que descarnar la orilla si el cuchillo está bien filudo no se va a enganchar y no va a romper el el culito ahí vean algo así es como tiene que quedar ahora viene el pegado del parche abramos bien la pieza ahí en el medio y metamos el parche debajo de la pieza negra cuando esté localizado bien aplicamos el pegamento vamos a aplicarle pegamento PVC pero puede ser con pegamento amarillo o puede ser con PVC lo que ustedes tengan a la mano ahí pegamento pegamento al parche en la última pieza en la última pieza entonces ya falta falta el otro ahí mira el parche listo 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 lo pegamos bien ahí ya tenemos una parte si ustedes lo quieren coser pueden coser ahí arriba por el intermedio pero no tienen para qué está bien pegado ahí todo ahora vamos a hacer el segundo parche este para no descocerlo lo vamos a agarrar ahí en ese espacio que queda nada más que eso porque está firmándose otra es para alargar esa pieza no hace este cuadrito hay que pelarlo ahí ya en la máquina aquí lo vamos a gastar hay que tener un motorcito chico ahí para lijar para no pararse a la máquina se hace en un motor está ahí en el YouTube hay una bomba de agua que dice una bomba de agua que dice que se transformó con lija ahí para que puedan lijar estas cositas chicas ahora esto tiene que quedar debajo de esto pero tenemos que descansar un poquitito ahí y toda la orilla la orilla aquí un poquito más porque está más abierta esa parte ahí la orilla alcanza eso nomás acá abajo y la orilla que que ensambla hacia adentro esta en realidad todo hay que descansarlo ahora vamos a pegar ahora vamos a pegar vamos a aplicar un poquito de pegamento amarillo a la parte de atrás parece que ahí es esa parte pegamento amarillo y acá también a la parte de abajo lo vamos a fijar primero ahí ven entonces esto tiene que quedar bien de rincón para allá con el destornillador lo acoplamos hacia adentro hacia adentro que afirme la orilla que queda estamos parcheando la pieza clarita alargándola porque se cortó no va a hacer fuerza porque está el otro parche debajo así que ahí ven no importa que el parche doble un poco porque lo descarnamos eh va a doblar ahí ahí queda bien ahora le aplicamos PVC ahí ven esparcimos bien aire a calentar un minuto de aire a calentar un minuto de aire a calentar ahora hay que pegar si pueden martillan en la pata ahí se me enreda la bolsa aquí tengo la patita ahora que están puestos los dos parches pequemos el primero el primero que pusimos ordenado hacia adentro ordenado hacia adentro hay que meterlo hacia adentro ahí ven que se acomode hacia adentro ahora el segundo parche vamos a aplicar pegamento ahí también se va para adentro ahí ahí ya están ordenado hacia adentro miren miren ahí están los parches ahora esto tiene que quedar ahí pegadito así ahora para unir esta pieza y sellarla yo voy a pegar pegamento y le voy a ir haciendo la costura al mismo tiempo para que el pegamento se seque en esa posición y pegue mucho mejor lo voy a pegar con pvc si no tienen pvc lo hacen con pegamento amarillo ahí de la rajadura para abajo la orilla bien mojito ahí 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 tiene que quedar ese apriete que yo hago y sale el pegamento eso es lo que voy a a firmar la cuarta hebra del hilo encerado de este aquí la tengo vamos a empezar desde aquí voy a hacer una costura hacia arriba hacia allá es un hilo finito ahí ya se entrando aquí se va a ir afirmando todo ahí se va juntando ahí lo acomodan bien no se preocupen no se preocupen de la costura que trae antes esta es más pequeñita más hacia arriba por la orilla en la ranura que trae a la orilla se hace no se va a notar no se va a notar está firmando ahí la costura y como hago los pecados difíciles así es como lo hago venga firme después limpiamos fíjense bien cómo se hace y ya está no se va a pasar a la orilla se va a ser a la orilla se va a dar aquí bueno no se va a pasar nace a la oilla se va a estar Y bueno, van acomodando ahí la pieza, que se selle, que no quede abierta. Ahí ven, poquito más, la última, la última esa, ya. Ahora limpiamos. Impresionante. Acuérdense que dentro está fresco todavía, no está terminado. Pero así queda, ya no se nota, ya no se nota. Ahora nos queda ahí lo que abajo, cosemos la costura normal, la que trae el zapato. Y incorporamos la hebra gruesa, miren. Ahí ven, incorporamos la hebra gruesa. Y ya no queda el mismo hilo, ya no queda el mismo hilo, no blanco. Entonces, menos se nota, sí. Parece que me estoy refriendo. Ahí sí. No está larga la punta, parece que venía ahí. Sí, ahí venía la punta. Quedamos más y terminamos. Ahí, amigo, ¿no? Cerramos. Cerro con el blanco. Cerro con el más delgadito. Y terminamos. Ese hilo lo guardamos porque me va a faltar para el otro, yo creo. Ahí está. Ahí está. Esta es la gomita crepe. Ahí está arreglado, amigos. Así tiene que quedar. Esta zapatilla es cara, así que ustedes pueden cobrar 5.000 por un parche o más. O 4.000. Ahí ustedes depende de eso. Lo van a dejar así invisible. Vale la pena. Por un corte de pelo cobran 8.000 pesos. Por un corte de pelo. No gastan nada. Aquí está arreglado, ¿no? Aquí ya terminamos. Le puse el cordón, amigos. Ustedes dirán, eso es lo que mandaron a arreglar. Pero yo le digo, revísenla. Aquí tiene. Bueno, está gastado ahí, pero no hay que hacerle nada ahí. No hay de ese material igual. En el caso que quieran algo hay que buscar algo negro, ¿no? O sacar de otras zapatillas. Bueno. Esas peladuras. En algún momento le pueden decir, no le pueden hacer nada ahí. Ahora vean qué se puede hacer. Aplican PVC. A esa parte. Necesitan. Un crochet. Y el secador de pelo. Untan con la puntita. Le aplican al agujerito. Al agujerito así. Revuelven así. Revuelven. Por dentro. Ahí. Después que lo tengan listo. El secador de pelo. Ahí. 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 a aprender bien ya estamos más avanzado en esto hay que ir aprendiendo más podemos hijos hay que ir aprendiendo mucho más aprieten y juntan así juntan así juntan 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 todos los que revolvieron juntan juntos ella está casi que desaparece la peladura y tenemos uno listo el parche ya saben ya lo que vamos a hacer yo lo voy a colocar y cuando estemos avanzando en eso viene el arreglo de esto porque aquí se va a partir viene el arreglo de que le vamos a poner ahí para que no se siga partiendo para detener lo que le está pasando y se va a partir ahí ese agujerito más grande no tiene arreglo dicen por ahí no hay que cambiar el forro de este forro no venda los chiquillos no quieren ponerle otro porque va a perder la forma de nuevo pvc se puede hacer una costurita pero tienen que tener la herramienta todavía no se hacen los crochets gruesos menos se van a hacer los crochets más finos ahí revuelvan revuelvan está mala una mallita por aquí también pueden hacer lo mismo le enseñé ya en los vídeos si no tiene la herramienta pueden hacer eso pero con el pegamento pvc el pvc para zapatos hay que comprarlo en la solería peletería donde venden materiales de calza pegamento pvc el mismo esto es como pegar el billete está el vídeo del billete vamos a hacer otro porque ya se quedó muy atrás cuando llegue el billete roto lo vamos a pegar este es el mismo arreglo del billete busquen ahí es un billete de mil pesos chileno que pegue ahí está aire caliente la pistola que usan los maestros no sirve ahí queman el zapato tiene que ser secador de pelo aprietan ahí juntan tiran hacia abajo hacia abajo que se junten hacia abajo que se junten las piezas ahí se están juntando que se junten que se junten nunca suelten porque se está enfriando esto vayan acomodando ahí está fresco una parte por eso digo peguen bien que se seque bien como aquí estamos haciéndolo en el momento tengo que apurarme yo ustedes están mostrando siempre lo mismo lo mismo es lo que llega todos los días al taller con eso ustedes me van a dar el platito esto igual se cobra si alguien viene por una cosa así aquí puedo hacer dos cosas o tirar esto más arriba y coserlo ahí o pegarlo como lo estoy haciendo mejor mostrarle algo fácil para que todos lo puedan hacer ahí está bien se junta se junta se junta afirmamos ahí para que no se se corra porque está pegado recién tiene que cristalizarse esto esto no es gotita la gotita deja duro ahí y echa a perder esto esto es PVC es más flexible el pegamento y más o menos queda mejor que se vea así hay que se vea el hoyito no es cierto y eso no molesta ahí también está malo siguen apareciendo pifias pifias le llamamos los cortecitos no sé cómo le llaman ustedes se dañó algo con esto sellan ya no va a seguir rompiéndose se le rompió un pantalón un blue jean se engancharon la ropa juntan las telas como esto y volver a poner un parchecito pequeño delgadito solución no se nota qué más quieren saber amigos y ahora juntamos esto limpianla hacia abajo y juntan juntan así ustedes quieren que desaparezca eso esos polvitos que usan para maquillarse busquen en uno gris y les polvorean ahí un poquitito o les sacan y ya tapa esa línea que se ve con ese polvito gris también uno puede sacar pelucitas de esta así y uno le pone ahí a la a la rajadura así que quiere que no se note no sale tanto aquí pero sale un poquito pero ahí está bien aquí también tenemos este es mejor ese polvito que está ahí lo podemos colocar ahí la manchita esa y ya no se nota el pegamento hay que maquillar amigos aprendan a maquillar la solución siempre está en el mismo zapato ese polvito son los polvitos mágicos y maquillan la peladura ahí está ya no también ven que pasen ahí también pueden hacer lo mismo pero ahí está bien ya revisamos ya vamos a hacer el parche aquí estoy haciendo el otro se saca el pedazo que está sobrando dentro ese para que tengamos espacio para poner las piezas este hay que hacerlo distinto ahí tenemos el espacio entonces cortamos un poquito más allá abajo un poquito ahí ahí sin miedo un corte no hay para que el parche cubra ese sector de abajo que pase hacia allá y no siga rompiéndose ahora este lado de acá donde va la costura más abajo cortamos ahí un poquito más ahí entonces ya quedó un poquito más ancho hacemos lo mismo hacemos lo mismo que el otro colocamos un parche abajo y después uno acá entremedio ahí que llega hasta ahí no más y de ahí empezamos a sellar antes de sellar colocamos una cople aquí dentro una pieza que proteja que no se siga rompiendo ahí debajo debajo de esto se está rompiendo el pull de letrano se está rompiendo les dije que les iba a mostrar los dos aquí tienen el parche primero más debajo de todas las piezas entremedio el forro tienen que meter el parche debajo si quieren lo marcan tiene que llegar hasta la mitad la mitad del cuerito cuando esté acomodado aplica en pegamento ahí está acomodado le aplicamos el pegamento ahí tenemos acomodado el primer parche no le echaba a ir nada vamos a meter el otro parche ahora en la superficie del cuerito clavito ahí lo tienen que acomodar cuando esté acomodado le aplicamos pegamento ahí está acomodado el otro parche entonces ahora le aplicamos pegamento pegamento hacia adentro para que se afirme el parche revuelvan luego martillan después que lo calientan aquí estoy descargando aquí estoy descargando un pedazo de suela delgado y vamos a descargar una pieza acá de puente para que afirme esa parte ya amigos ahora estamos preparados ya para pegar para que no se siga partiendo pasó un buen rato porque fui a tomar 11 a comprar pancito y ahora vengo a terminar esto ya se secó se endureció eso no están puestos los parches no se cocen así no se ponen con PVC tengo lista la aplicación que va a ir ahí de suela va a estar debajo de esto y cerramos con el pegamento entonces eso lo tengo que mostrar ahora para proteger que no se siga partiendo y acá lo hacemos igual que el otro pegamos vemos como está aquí el pegamento que tenía delante lo limpiamos con el cuchillito le vamos a sacar un poquito con una lijita gruesa podemos limpiar si no tienen máquina una maderita una lija y hacen el mismo efecto incluso mejor a veces que una máquina porque tienen más espacio aquí tiene que estar limpiecito para que peguen ¿ve cómo queda? una lijita y le pegan lija gruesa ahora sí podemos aplicar el pegamento todos los rincones con pegamento pegamento PVC como esto se va a sellar en el momento queda bien pegado muy bien pegado se pega mejor así apresionando con costuras fijando lo que uno está pegando pega muy bien así porque si esperan que se seque se forma una capa más gruesa en cada pared y esa es la que se despega después cuando lo muevemos en cambio si se seca todo de un veje bien 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 mojado bien mojado pedacito de suela delgado no le puse goma porque si es delgado se puede partir la goma igual la suela es como más firme aguanta los movimientos igual se puede partir pero va a costar más un poquito más me quité un poquito ahora abrimos le hicimos espacio adentro así que esto lo lo introducimos ahí dentro que quede tapadito ahí que se selle con la goma adentro para que no se siga partiendo ahora vamos a coser vamos a fijar igual que antes vamos a fijar acá primero porque fijamos acá después sacamos el hilo presionamos esta parte o si no dejamos el hilo ahí no si esto no se va a notar abajo con punta chiquitita si falta pegamento lo aplicamos aún más está medio incómodo coser aquí más pegamento que quede bien sellito la mayoría de las veces se van a encontrar con alguna reparaciones como estas que están partidos que se van rajando los culitos se pueden salvar los mismos no se pueden cambiar porque son estos materiales no están en el comercio esos colores así eso es lo que hago yo salvarlos ahora ahora esta parte yo lo afirmo y el pegamento hace su parte hace la costerita ahí para que se afirme esto fijemos esta parte fijemos esta parte sigamos esa misma línea para que se me notice ahí no se note luego terminamos el otro lado luego terminamos el otro lado costura pequeñita le voy a obligar más pegamento al otro lado ahí el último limpiamos uy saqué la punta para afuera tienen que ir viendo las cosas para aprender eso es lo que trato de hacer que vean todo todo como lo hago para que aprendan estoy siguiendo la misma línea que está ahí fina entonces no se va a notar se va a notar que está cosido ahí ya terminé la costura vamos a limpiar un poquito donde no podamos sacar el pegamento lo limpias ahí con diluyente el cuchillito hace su parte ahí sí ahora vamos a terminar este lado vamos a cortar este hilo para que no nos moleste y empezamos aquí ahí ven hacia arriba igual que el otro vamos a ocupar la vuelta de la del hilo y que hacemos la cuarta hebra del hilo encerrada ¿se acuerdan los pedacitos que me sobraron de antes? ahí están esos hilos los vamos a ocupar los vamos a ocupar estoy fijando la orilla del parche siempre hay que ir supervisando esto y si falta pegamento lo aplican más un poquitito unos puntitos más y terminamos este lado estamos sellando el parche vean vean cómo se hace háganse la herramienta están todos los videos en el youtube están todos los videos ahí acuérdense los amigos que me hacen preguntas por whatsapp tienen que mandar la fotito de lo que quieren arreglar y me dicen qué herramientas tienen para que puedan darle solución ahí está hasta ahí descocimos entonces una punta más una punta más y nos devolvemos limpio el monte ahora cuando lo vamos a devolver ahí lo estamos devolviendo pasamos el hilo y estas hebritas que nos quedaron cuando desarmamos que se cortaron las volvemos a incorporar ahí ahí ven aquí está incorporada siguiente puntada vamos incorporando la hebra siguiente la otra ahí la otra sacamos sacamos de nuevo de mismo porque hasta ahí llegó la hebra sacamos el basal de nuevo incorporamos la otra hebrita porque se nos acabó el hilo ahí entra seguimos todo se ocupa todo se va ocupando nada se pierde es para que quede el mismo tono está sucio pero no le podemos colocar hilos nuevos tendríamos que hacerlo completo ahí eso además está bueno así que ahora cerramos nos devolvemos con las hebras delgaditas ahí ven quedó bien reforzado y se me está acabando el hilo de abajo la última sacamos el hilo para afuera y este ya terminó está finalizado el arreglo por eso demoró un poquito más para que aprendan bien a hacer esto luego limpiamos con la gomita con la gomita del crepe sacamos los pegamentos y amigos la zapatilla está lista está marchada ahora también vamos a aplicarle un poquito a la ca esto recupera el color un poco ahí está lista amigos la reparación de las zapatillas Jordan está lista ya les enseñé cómo se hacen los parches hasta el próximo video amigos sigamos aprendiendo un poco las zapatillas las zapatillas y las zapatillas las zapatillas y las zapatillas Gracias por ver el video.